Hola, saludo cordial para todos. Voy a arrancar este video, amigos de Noticias de Última Hora, hablando de una portada que ha sacado la edición de la revista digital The Economist, en español se dice El Economista, que nos parece muy preocupante, sobre todo porque esta revista en muchas ocasiones ha sacado portadas que revelan situaciones que, aunque parezca increíble, terminan conspirando para que sucedan, o la información viene del gobierno oculto y nos avisan sobre lo que puede suceder en el futuro. En la portada que se publicó recientemente por este diario, anuncia que estamos llegando a una nueva era, a New Europe, es decir, anuncia una inminente guerra nuclear. Why the war in Ukraine makes nuclear conflict more likely, que traducido al español, dice ¿Por qué la guerra en Ucrania hace más posible una guerra nuclear? ¿Coincidencia? ¿Conspiración de las élites? ¿Conspiraciones en redes sociales? Si esta ya una guerra, no habrá vencedores. El presidente ruso ha sido tajante, ha hablado del potencial nuclear de Moscú, y ha dicho que si Ucrania estuviese dentro de la OTAN e intentase recuperar Crimea, los países europeos se verían automáticamente envueltos en un conflicto militar, en una guerra con Rusia. Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN, de todo el poderío de la OTAN unida y galvanizada. No libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. Un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia es la tercera guerra mundial, algo que debemos esforzarnos por evitar. Esto lo hemos venido informando, el recrudecimiento que viene teniendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Incluso, las fuertes amenazas que han lanzado el Kremlin a Estados Unidos y a la OTAN, si siguen enviando armas a Ucrania. So pena de ir a atacar nuevos objetivos. Si le suministran misiles de largo alcance, sacaremos las conclusiones apropiadas y utilizaremos nuestras armas, que son suficientes para atacar objetivos que no hemos atacado hasta ahora. Un panorama que verdaderamente no deja de preocuparnos a todos los que estamos inmersos en este mundo comunicacional y cómo están las cosas, nada está descartado. No solamente The Economist nos viene avisando, traigamos a colación estas imágenes que fueron expuestas por la Universidad de Princeton de lo que presumían en ese momento sería la tercera guerra mundial, si el conflicto entre rusos y ucranianos llegara a subir de nivel. Según esta simulación, habla de que Rusia atacaría a una de las bases de la OTAN. Según la simulación, esta acción haría el ejército eslavo para detener el avance de las tropas. Sin embargo, la OTAN responde de inmediato a los ataques derivados de ataques tácticos por parte de Rusia, enviando 300 ojivas nucleares contra bases y tropas de la OTAN en Europa. De igual forma, la OTAN responde con el lanzamiento de 180 ojivas contra Rusia, ojivas nucleares, dejando, según la simulación, 2,6 millones de personas muertas en tan solo 3 horas. Y Europa es totalmente destruida, lo que conllevaría, según la simulación, a Estados Unidos enviar ataques con misiles a Rusia desde tierra y mar, a Rusia sumado a los submarinos nucleares y buques de guerra norteamericanos atacando al país eslavo. Rusia volvería a responder antes de que sean eliminados sus sistemas de armas, dejando un saldo de 3,4 millones de personas sin vida. Y según la simulación de Princeton, todo esto pasaría en 45 minutos. Para evitar la recuperación del enemigo, el ejército eslavo y la OTAN, se siguen atacando simultáneamente, destruyendo las ciudades más importantes como Nueva York, Moscú, Los Ángeles, París, Madrid, Kiev, Londres, Monterrey, Berlín, dejando aproximadamente 85 millones de víctimas y con un saldo total de 95 millones de víctimas en el mundo. Sin embargo, sería mucho más por los efectos de la capa de ozono por la reacción de los químicos nucleares, sumado a que muchas personas irían a los países menos afectados buscando sobrevivir y creando nuevos conflictos, nueva era de hambre en estos países que no fueron afectados por la guerra. Así, sería un terrible escenario de una guerra nuclear en el mundo que expone la Universidad de Princeton. Pero en ese momento que fue publicada esta simulación no había guerra, pero ya sucedió. Y hagan los hilos de todo lo que está pasando, de las advertencias de un bando y del otro, y da susto llegar a conclusiones que nos hagan perder un poco la tranquilidad. Como por ejemplo, lo que estamos hablando, que The Economist en su portada de mayo esté vaticinando un posible conflicto nuclear. Hay que tener en cuenta, The Economist siempre saca portadas reveladoras, como si nos estuviera avisando algo, las cosas que van a suceder en el futuro. O es que la élite, el gobierno oculto detrás de los gobiernos, ¿a qué nos quieren preparar? Que aunque le parezca increíble, muchas de estas vaticinios o de estas noticias que saca, o de estas portadas que saca The Economist, terminan haciéndose en realidad. En una portada anterior, The Economist también había vaticinado a la crisis alimentaria de los cereales, que hoy por hoy, pues la guerra ruso-ucraniana tiene a punto de colapsar el mundo. La portada fue titulada como la catástrofe alimentaria, puesta en circulación en el mes de mayo y ahora estamos viendo los efectos de estas revelaciones. Aunque desde Rusia han dicho tajantemente que la crisis es artificial, porque la quieren crear los gobiernos occidentales con la intención de generar un impacto negativo para la economía rusa. Pero esta sanción es contrario a lo que busca la Unión Europea y Estados Unidos, está afectando directamente a los países europeos. Lo cierto es que esta crisis que viene es catalogada por muchos usuarios de las redes como algo apocalíptico y muchos van más allá, aduciendo que este panorama está revelado en las Sagradas Escrituras y otros le dan crédito a los videntes como Nostradamus, que también vaticinó una era de hambre para este 2022. Bueno, aunque ahondando mucho sobre la revista The Economist, pareciera ser que está afín con el establecimiento gringo, pues en muchas ocasiones sus portadas las ha dedicado a mandatarios de izquierda, como por ejemplo Andrés Manuel López Obrador, en su versión de América Latina, retrató a AMLO como el falso mesías y un peligro para la democracia. Por supuesto que esto causó mucho malestar en el presidente mexicano. Así como con AMLO, a muchos mandatarios los ha tenido en la portada de la fama en The Economist. Entre otras portadas famosas fue el vaticino de la COVID, los sucesos en el Capitolio de Estados Unidos, el nuevo mandato de Xi Jinping en China, el nuevo modelo híbrido de trabajo y las renuncias masivas en Estados Unidos. Así como también dio a conocer que este año abrió una carrera por conquistar el espacio comandada por multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos. Lo cierto es que los tiempos son críticos y el mundo, según The Economist, podría entrar en una era peligrosa. El diario The Economist dice que hace 100 días Vladimir Putin inició la invasión de Ucrania advirtiendo de un ataque nuclear, infringiendo daño con sus amenazas. El daño infringido con estas advertencias es difícil de reparar. Los estados vulnerables que ven al mundo a través de los ojos de Ucrania pueden ver que la mejor defensa ante un agresor con armas nucleares es tener sus propias armas. Los estados con armas nucleares pueden creer que pueden ganar que copiando las tácticas de Putin también pueden aumentar los riesgos de un conflicto nuclear. Según The Economist, antes de la invasión y los recuerdos de Hiroshima y Nagasaki, el mundo puede estar al borde de un desastre. Escuchen, entre líneas, aquí los riesgos de un conflicto es grande, dice The Economist. Sí, claro, bastante preocupante sobre todo porque Estados Unidos está jugando. su hegemonía mundial, pero cuando dice que los estados vulnerables ven al mundo a través de los ojos de Ucrania, le venden la idea a los países que la mejor arma es tener sus propias armas ante los estados nucleares. Es decir, indirectamente le venden la idea a los países alineados de Estados Unidos y a los que no. Por ejemplo, Suecia y Finlandia, que lo mejor es tener su propio stand armamentístico. Y adivinen quién los va a suministrar. Occidente y sus aliados. Es decir, ahí está el negocio de los armamentistas, creado el enemigo que es Rusia. Es la oportunidad perfecta para incidir en los gobiernos a que deben de aumentar su presupuesto militar para la compra de armas con el fin de estar preparados a cualquier agresión de un país enemigo. En este caso, Rusia. Hace pocas horas, recordemos que el gobierno de Polonia dio a conocer que entregó todo su armamento para ayudar a Ucrania y ya hizo negociaciones para remunerar todo su staff armamentístico para su ejército. Ahora, cuando dice que los estados nucleares pueden copiar todo lo que está haciendo Putin porque creen que pueden ganar. Muchos analistas resumen que tanto China como India y Rusia son estados soberanos y propenden por generar un mundo multipolar contrario a un mundo unilateral y por ende no necesitan llegar a un conflicto si se respeta su soberanía. De lo contrario, si sería Troya. Lo ha advertido China y lo ha advertido Rusia. Así como para mantener y fortalecer su hegemonía global. Es sabido por todos que Estados Unidos tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, agregó Wu. Asimismo, reiteró la estrategia nuclear de autodefensa de China y su compromiso con una política nuclear de no ser el primero en usar las armas nucleares en ningún momento y bajo ninguna circunstancia y de no utilizar o amenazar con usar las armas nucleares contra estados no nucleares o zonas libres de armas nucleares de forma incondicional. The Economist predice que alguien en algún momento hará realidad esta amenaza. ¿Qué quiere decir esto? No nombra a Rusia, pero dice a alguien. La pregunta es, ¿ese alguien puede ser Ucrania? Bueno, recordemos que le van a enviar misiles de largo alcance. ¿La OTAN podría dar este golpe con algún error estratégico que prenda la mecha en el Báltico? Recordemos que allí en el Báltico también están apostados gran cantidad de barcos realizando ejercicios militares y que Rusia está custodiando de que no haya ninguna provocación. O la cosa puede estallar por los lados de Corea del Norte o el conflicto en China y Taiwán. Recordemos que Estados Unidos está inyectando mucho presupuesto y equipos militares para la defensa de la isla. ¿O será que la cosa va a estallar entre Irán e Israel, que están calientes las advertencias que han emitido en las últimas horas y el temor a que entren en un conflicto? Entonces, son muchas aristas y muchos puntos donde podría iniciarse este conflicto nuclear. Y repetimos, nada está descartado, tampoco estamos siendo alarmistas, simplemente nos parece interesante traer a colación en este video para ustedes. Imágenes, por ejemplo, ustedes pueden observar un misil balístico traspasando una línea roja. Se referirá, se referirá The Economist a las líneas rojas de Putin. Aquí da a entender que en cualquier momento puede suceder algún incidente a que conlleve a un conflicto a gran escala. Es lo que nos está mostrando la portada de la revista The Economist. Está en juego el nuevo orden mundial. Rusia por su parte china impone un nuevo orden en Asia. Estamos viviendo una etapa muy seria en la historia de las relaciones internacionales. Estoy convencido de que al final de esta etapa, la situación internacional será mucho más clara y que nosotros, junto a ustedes y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar justo democrático. Por supuesto, esto va en contra de los intereses de Estados Unidos, que ve cómo su hegemonía está debilitándose. La cooperación china-rusia no tiene límites. Nuestra lucha por la paz no tiene límites. Nuestra defensa de la seguridad no tiene límites. Nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites. Y ya muchas naciones han despertado y no quieren seguir las órdenes desde Occidente y que son catalogados como comunistas. En contexto, muchos países se han reforzado militarmente para defender sus territorios de posibles presiones occidentales y defender sus intereses. Ejemplo, Corea del Norte, China, Rusia, India, incluso Venezuela. Un dato, Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo, mucho mayor que el de Estados Unidos. Según informes de especialistas en temas militares, Rusia posee unas 6.000 cabezas nucleares, de los cuales no menos de 1.600 están desplegadas en misiles balísticos listas para ser lanzadas. Y el Kremlin también tiene unas 1.500 ojivas no estratégicas. En cambio, Ucrania no tiene armas nucleares. Las armas que tenía con la desintegración de la Unión Soviética, las armas de Ucrania fueron entregadas a Rusia. Igual sucedió con las armas nucleares de Bielorrusia, que este año dio luz verde para una reforma constitucional que abre la puerta a un despliegue de armas nucleares en la frontera. Los dos países con la mayor cantidad de armas nucleares son Estados Unidos y Rusia, seguidos por Francia y Reino Unido, la India y Pakistán, China, Corea del Norte, Israel e Irán, que busca crear sus propias armas nucleares, poniendo en contexto un mundo peligroso e inestable. Y cualquier error estratégico podría conllevar a que cualquiera de estos actores active el botón nuclear y llevarnos a la humanidad a una hecatombe sin retorno. Aunado, los altos precios en los combustibles, la inflación, la crisis alimentaria que se está anunciando en el mundo y el peligro de que el dólar colapse y escaseen los suministros. Plano orquestado por las élites, se vienen tiempos de crisis muy delicados, aparte de la crisis energética que lo estaba ticinando la misma revista The Economist. En pocas palabras, estamos a las puertas de un desastre creado artificialmente o no, ya lo tenemos que vivir, y por eso quienes tengan sus recursos a cuidarlos y a saber hacer los negocios, porque las crisis económicas que se vienen van a ser bastante difíciles. Sepan invertir su dinero, sepan manejar sus finanzas, cuídenlo bien, cuídenlo mucho o poco que la vida y Dios les ha regalado. Tampoco se vaya a poner a pensar que todo esto va a ser de facto, que va a suceder ahora. No, son hipótesis que se vienen dando a conocer a través de los expertos. Bueno, The Economist da a conocer esto en medio de la crisis ruso-ucraniano y esto pone en relieve una gran preocupación porque se vendrán crisis. No acabamos de pasar la crisis de la salud y ahora estamos enfrentados a un inminente riesgo de un conflicto nuclear. Son cosas que hay que estar atentos y no hay que obviar. Pareciera ser que las élites están creando todo esto para empobrecer a las naciones. Peste, hambre, guerra, está sucediendo en el mundo a puertas de un conflicto que de convencional puede pasar a nuclear. Es muy preocupante para todos y hay que estar atentos a lo que se pueda desarrollar en las próximas semanas. Y pues que haya una guerra nuclear como tal es imposible, mas no deja de ser preocupante para nosotros. Pues Rusia ya ha dicho que no va a entrar en una guerra nuclear, Estados Unidos igual, pero como les digo, desde Occidente siguen alimentando el fuego con Ucrania y si envían misiles de largo alcance podría ser muy delicado y peligroso para el contexto geopolítico actual. Llegamos a la parte final de este video. Muchas gracias a ustedes por estar en contacto con nosotros. Los invitamos para el próximo video donde traemos la información más importante de las últimas horas. Era importante presentarles a ustedes este contenido y los invito a que me dejen su comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, activa la campanita roja de notificaciones a suscribirse al canal. Si creen que tiene utilidad este contenido, por favor nos acompaña con la manito arriba. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.